No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez me hagan soñar Y otra vez yo me arrepientan No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me guiaran No me vuelvo a enamorar El amor se ha convertido En errante que de andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino Otra vez me haga esperar Ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar Que es vivir una mentira Que es vivir una mentira Cuando se ama por amar No me vuelvo a enamorar Y el amor se hace rutinar No me vuelvo a enamorar Que he sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar 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 Que me importa el que dirán Si por ellas yo me muero No me vuelvo a enamorar Música